voy almorzando ya que ya no lo hemos ganado las nueve y media de la mañana chicos y bueno mira la caja del colega llena otra caja llena el texto lleno la caja llena graba aquí porque igual la gente no se lo cree las nueve y cuarenta y siete 10 de noviembre aquí el crack de los crack mirad chavalote hasta sangre que peor que los jabalí eso ha sido una trompeta grado en la cabeza ya teníamos ganas de salir juntos bueno ahora vamos a otra zona a ver si hay algún carlet más un carlecillo más creo yo que pillaremos por ahí con tal cerca ahí con tal cerca ahí con tal cerca ahí con tal cerca ahí perfecto por ahí Ya aquí dos y otros dos que cogió ahí, los robillones de sangre, ya al lado del coche. Mira, allá hay dos y esos dos que ya están ahí, que estaban ahí. Por ahí, por ahí adelante, el segundo sexto, como no, el coche al mano, el segundo sexto. Bueno, por aquí, mira el morcollo, por ahí, mira, 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 si ahí está petado. Mira, 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 qué morcollo más bonito. Esas son preciosas, tío. Así las cogimos el año pasado muchas, ¿eh? Sí. Aquí no tengo cobertura, tío. Nada, ¿eh? Ya, ya. Sí, cogimos más, pero porque... Buah, si es que mira, 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 va para allá y para abajo, ¿eh? No, está aquí, está aquí. Bueno, una de carletada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, nueve, diez, once, doce, 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 doce. Y bueno, mira, hay un tapóncito al final. Solo por verlo, tío. Espectacular es aquí hoy. Madre mía, a las once de la mañana y ya llevamos dos cada uno. Perdiendo la gafa y todo, José Luis, ya. Aquí hay el raíz y todo, tío. Mira, José Luis, mira qué trompeta, ¿eh? ¡Joder, tío! Pero mira qué largas, ¿eh? Mira qué floretada. Cógelo al revés. Mira qué floretada. Madre mía. Matísima, tío. Triunfada. Este año lo vamos a reventar. Lo vamos a reventar. Madre mía. Ahí dentro del tronco hay un puñado. ¿Y parán? Buen día. Hemos venido aquí a inspeccionar la trompeta. Está todo bastante pequeño, estamos cogiendo lo grande, pero para que te hagas una idea de lo que sale aquí de trompeta. Eso ahí. Ahora venimos por aquí. Floretones. Por aquí. Las que he cogido yo ahora. Y bueno, el José está por ahí pillando. José Luis también. A saco, tío. Semana que ve aquí a reventar, Nanu. Porque está todo pa' ti. Te imaginas las grosas. Cuando estéis en grosas. Bueno, Macu. Te hago un vídeo, tío, para que veas que hay que venir, nen. 8.45. La cesta llena. ¿Vale? Empezamos. Estas son grandes, que las voy a pillar. Para que veas. Ya empezamos aquí. Para que veas lo que habrá aquí la semana que viene. Vale. Mira que flores. Por aquí. Subo, eh, José. Dime por dónde. Ya subimos para arriba. Bueno, aquí ya se van viendo. Aquí. Ya, ya lo bestia. Todo esto lo dejaremos, ¿ves? Aquí hay muchas pequeñas. Y ahora subimos que José me dice que esto está infectado. Dime, José, ¿por dónde? José, que estoy... Uf, tío, si ya las veo. Mira. Todos estos pequeños. Subes por aquí, ¿no? Espérate. Ábreme, tío, que no puedo pasar. ¡Hurlo, hurlo! Toma arriba y por encima de los insectos. A ver, venga, las pises, tío. Venga, las pises, tío. Mira debajo del agua. Mira debajo del agua. Mira, esta flor, mira qué pedazo de flor. Mira ahí. Ya subimos por aquí. Por aquí arriba. Mira por aquí. Todo lo que está saliendo. Todo esto lo dejaremos. Pero mira qué flores. Mira. Mira todo lo que está saliendo. A millones, tío. Mira por aquí. Mira esto. Donde grabes. Mira todo esto. Esto es todo de allí. Mira aquí. ¡Ula, ula, nene! Todo esto lo vamos a dejar. Pero mira aquí, tío. Mira aquí, André. Mira todo esto. Mira ahí dentro. Se ha infectado, tío. Infectado. Mira, mira. Madre de Dios. Infectado, tío. Mira aquí. Donde pises, tío. Bueno, mira. Da igual. Por ahí tenemos. Una caja. Pum. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.